¿Qué haces? Míralos por allá, todo el mundo los evita como si fueran leprosos. Voy a saludarlos. Sí, ok, espera, espera, amor, amor, ven. Ya sé, ya sé, qué feo, pero son adolescentes, ¿ok? Ellos usan drogas, se masturban y ven a gente jugar videojuegos en YouTube. No estamos listos para eso. No tenemos que estar preparados, yo solo voy a saludarlos, ¿ok? Ya, ven, pero no lo vayas. ¡Gurven! Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Quería decirles que los oímos. Que somos leprosos, nos masturbamos. Todo eso. Gracias por preocuparte, pero no tienen que sentir lástima por nosotros, sabemos cómo es esto. Entonces, adiós, vayan, convivan con los niñitos y no tienen que sentirse mal, ¿ok? Buen día, señores. Bye, bye.